Vamos ahora a revisar otros temas. El presidente de la república en la conmemoración de los 529 años de la resistencia indígena, el 12 de octubre, recibió a los pueblos originarios, hizo dos promesas. En primer lugar, que va a elevar una comisión de la verdad a la comisión, en el consejo en este caso, de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la unión de la CELAT, y al mismo tiempo que iba a emplazar al presidente de España y al rey de esa nación ibérica a que más nunca se festeje el 12 de octubre, el tal día de la hispanidad. Vamos a revisar las redes sociales exactamente para mostrarle lo que escribió el dignatario. En la cuenta en la Reaxos al Twitter, el presidente de la república, Nicolás Maduro, escribió lo siguiente, comparto la carta que en nombre del heroico pueblo venezolano le envié al rey de España. Desde el corazón expresó en ella el dolor histórico que los pueblos originarios sufrieron hace 529 años. Exigimos respeto a la memoria de nuestros ancestros. Aquí tienen entonces la publicación y el link donde se encuentra publicada la carta. Revisamos algunos de los párrafos. Señor, la presente carta que dirige usted como representante de la diplomacia de Estado español, tiene como fin protestarle la indignación que como pueblo americano, multiétnico y pluricultural, sentimos en la República Bolivariana de Venezuela al ver como 529 años después se sigue celebrando lo que a la luz de la historia y la razón universal fue una de las más sangrientas conquistas. Es inaceptable que en pleno siglo XXI una nación que se aprecia ser civilizada rinda culto a lo peor de su pasado. El latrocinio, el expolio, el racismo y los crímenes de odio cometidos durante más de tres siglos en la ocupación del Imperio Español en el territorio Adyala. La celebración de tales hechos solo puede ser entendida por los países que resistieron a la invasión como una apología y reafirmación del más atávico racismo. Vámonos directamente a la tercera página de esta publicación, de allí el dignatario dice La conquista en los términos actuales constituye el más grande genocidio y etnocidio porque despobló un continente en el que habitaban, escuche bien, entre 70 y 90 millones de almas con sus culturas, sus sistemas políticos, sus idiomas, sus ciencias, sus religiones, sus instituciones que el conquistador nunca estuvo en disposición de respetar. Y es en nombre de esas almas y en nombre de sus descendientes que exigimos cesen las posturas ofensivas que reivindican la barbarie. Vamos ahora a la siguiente parte donde dice Como recordará la victoria en Carabobo sobre la otrora Imperio Español marcó el nacimiento político de la Colombia Grande y en ella no solo fue rendido el ejército español En Carabobo murió Hernán Cortés, como dice José Martí, en su síntesis descolonizadora y fueron redimidos los millones de asesinados con la espada y la codicia de los invasores y colonizadores, los millones de hombres y mujeres sometidos a esclavitud en ese campo. Quedó enterrada la opresión que hoy se representa en los actos festivos de la supuesta hispanidad. Nuestra intención con esta carta es hacer al mismo tiempo un llamado de alerta al pueblo español una apelación a su conciencia histórica y a su razón política frente al resurgimiento del supremacismo y del fascismo que nos retrotrae a lo más oscuro de la Europa Imperial, con la aparición de partidos ultraderechistas. Hoy es cada vez más común en España los relatos que pretenden minimizar y falsificar los hechos ocurridos durante la llamada conquista de América en el siglo XV. Vamos ahora a la página número 5 que dice cerrando, más que unas disculpas, vengan bien, más que unas disculpas queremos una rectificación de las ideas y opiniones que cinco siglos después parecen más necias y viles. Lo que nos preocupa es el olvido y la minimización de estos hechos atroces que yacen en el origen de nuestras actuales naciones. Lo que no aceptamos es la banalización y negación del genocidio indoamericano que nos parece manifestar el peligro y la justificación de los nuevos holocaustos. Nosotros amamos al pueblo de España, hablamos la misma lengua. Fue un venezolano, Andrés Bello, quien la embelleció con su gramática. El cristianismo encontró en la espiritualidad originaria un acervo que le dio singularidad y riqueza. Nosotros disfrutamos de su cultura, que es a su vez resultado de la herencia, la mezcla árabe, lo que hacemos desde la nuestra. Por eso no estamos dispuestos a tolerar burlas, cinismos y falsificaciones históricas. No es el día de la raza o el descubrimiento o el día de la hispanidad, es el día de la resistencia indígena. Esto es mucho más que un cambio de nombre, se trata de un cambio de mirada, de un cambio espiritual, de un cambio histórico que funciona para ver el pasado y el futuro con otros ojos. Así como el cambio climático tiene sus negacionistas, así como tiene el genocidio en Indoamérica, va de la mano con el racismo, la xenofobia y el supremacismo. Europa debe reconocer que su modernidad y su vertiginoso crecimiento industrial, comercial y financiero, es decir, el auge del capitalismo occidental, tuvo sus cimientos en un crimen de lesa humanidad contra los pueblos de Indoamérica y de África, y en un despojo material de sus riquezas que inició el 12 de octubre de 1492. Esto es una verdad demostrable, científica y testimonialmente. Masacres, desplazamientos, guerras, enfermedades nuevas, trabajos forzados, acabaron con la vida de más de 90 millones de indígenas. La trata negrera secuestró, expatrió y esclavizó a cerca de 50 millones de africanos. Son cifras que superan los holocaustos y las guerras causadas y sufridas por Europa en el siglo XX. Pasamos de página, vamos a ver la siguiente. Nosotros amamos al pueblo de España, hablamos una misma lengua. Fue un venezolano, Andrés Bello, quien embelleció con su gramática. El cristianismo encontró en la espiritualidad originaria un acervo que le dio singularidad y riqueza. Nosotros disfrutamos de su cultura, que es a su vez resultado de la herencia y la mezcla árabe. Y lo hacemos desde la nuestra. Por eso no estamos dispuestos a tolerar burlas, cinismos ni falsificaciones. Con la revolución bolivariana, la Venezuela contemporánea emprendió un viaje hacia sí misma, hacia sus orígenes y ha resultado o resuelto desde la fórmula intercultural. Un futuro descolonizado. Esta ética nos permite aportar a la humanidad métodos de diálogo civilizatorio, valores de una memoria plural y una identidad múltiple. Verdad, verdad. Venezuela exige la verdad, porque hemos conocido en carne viva el poder destructor de la mentira. Disponemos en todo el universo hispenohablante de material documental suficiente para una comisión de la verdad que determine una versión no sesgada de la conquista de América, que calle la boca a los nuevos oscurantismos y desenmascare lo que hoy las instituciones quieren ocultar, el más sangriento de todos los episodios humanos. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en su misiva del año 2019, dirigida a su persona, promovía la reconstrucción de un relato compartido que, haciendo honor a la verdad, hermanara a los pueblos de España y de México. Nosotros nos sumamos exigiéndole, además, una sinceración de la verdad histórica que, reconociendo los excesos, permita una reconciliación de las partes en su común humanidad indoamericana y lleva una herida en su memoria que aún sangra. No aceptamos el olvido y la indolencia como respuesta. Ustedes pueden leer y compartir esta carta que prometió el jefe de Estado directamente al rey de España, donde le da total vigencia a la lucha y la resistencia indígena.